Hola, soy José María. Hola, yo soy Agustín. Y esto es un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico. Una producción de RadioTuberLive.com Y como ya sabéis, cada semana os traemos todos los trailers de la cartelera española. Como hay tantos, vamos a verlos. Moisés, Ramsés, os criasteis juntos como si fuerais hermanos. Protegeos el uno al otro. Siempre. Siempre has sentido que algo no cuadraba. Tus padres nunca te contaron la verdad. ¡Qué verdad! Bien, ¿cuántos años han pasado desde los diez mandamientos de Emil? Estaban anachando lo mismo. Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Bien, parece que el gran Ridley Scott se atreve a presentarnos otra versión. Y yo me alegro porque tiene toda la pinta de ser una gran producción. Ya veremos. Estamos hablando de Éxodus, Dioses y Reyes, Gods and Kings. De este año, 151 minutos. Volvemos a las películas Río, Estados Unidos, de Ridley Scott, como decía. Con el guión de Steve's Island, la historia de Adam Cooper y Bill Colash. La música es de nuestras, de Alberto Iglesias. La fotografía de Darius Wolski. Y el reparto, bien, Ridley Scott cuenta con un buen elenco de estrellas. Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Emun Helio, John Turturro. Y secuela María Valverde, nuestra actriz en este momento que destaca. Bueno, es una película, una versión nueva, ¿no? Sí, una versión nueva, como bien has dicho, de los diez mandamientos. Llevará al día. Es en tres dimensiones, una película bíblica. Y habla de la biografía de Moisés, que como recordaremos, salió de Egipto mandando a todo el pueblo judío hacia la tierra prometida. En pelea con el faraón Ramsés. ¿Es la que no era Ramsés o era... Sí, Ramsés. Bueno, imagino que los efectos especiales van a provocar una abertura del Mar Rojo, de aquellas espectaculares, ¿no? Sí, sí, cuando vas a los estudios Universal y pasas por el... Se te abren las aguas para pasar con la cabina. Ah, sí, sí, sí. Es muy curioso. Aquí, en Los Ángeles, aquí, claro, supongo que hoy en día con los efectos digitales en 3D... Puede ser espectacular. Y con la técnica de hoy en día, seguro... No, esta será de las... Yo no me la pierdo. Para superar el efecto de Cecil B. De Mil de esos años, era un gran efecto. Era un gran efecto. Era un gran efecto. Estamos hablando del año 50 y algo. Sí, sí, sí. No, no, es una gran película. Vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a ver cómo lo hacen. Porque se han hecho alguna versión italiana de los 10 mandamientos que le da bastante penosillas. No, pero yo estoy seguro que Raiders of the Scott no fallará. No fallará, no fallará. Y se las habrá gastado porque es en 3D. Venga. ¡Bravo! Stanley, sigues siendo el mejor del mundo. Necesito tu ayuda. La trama se complica. Los Catholic son una familia de la alta sociedad del sur de Francia. Hay una jovencita que les ha hecho creer que es espiritista. Y tú eres el mayor desacreditador de pseudoespiritistas. A mí no me engañarán. Y otro estreno que tiene que ser de los buenos. Llega la película anual de Woody Allen. Magic in the Moonlight, Magia a la Luz de la Luna, 97 Minutos, Estados Unidos, de Woody Allen, fotografía de Darius Congey. Y con el reparto empezado por Emma Stone, Colin Firth, Marcia Kay Harden, Jackie Weaver, Aileen Atkins y Simon McBurney. Es una comedia romántica. Bueno, está basada en la Francia de los años 20. Y hay un mago inglés, que es Colin Firth, que decide desenmascarar a la falsa medium en Stone. Esto desencadenará una serie de hechos mágicos que sacuden la vida de los protagonistas. Sí, insiste Woody Allen en los años 20, en el tema de la magia, como en Scoop. Hay temas que le gustan. Hay temas que le gustan. Se siente cómodo. Hombre, recordemos que los años 20 son la época dorada del jazz. Y eso, claro, a alguien que toca el jazz, pues le gusta. Sí, debe contar esto. Por cierto, ¿va a venir a final de año a hacer un concierto de jazz en Barcelona? Pues ya queda poco. Ya queda poco, ya queda poco. Lo que pasa es que durará poquito. Empieza a las 8, a las 9 y media, todo es para casa. O sea, tampoco os penséis que... Vamos a hablar de las críticas. Hay de todo un poco. Hay muy buenas y hay muy malas. Por ejemplo, Chris Nahateway, de Entertainment Weekly, ha dicho... Fresca, divertida y muy agradable. Pero Alan Shultz, de Village Boys, ha dicho, por ejemplo... No hay nada de inspiración en la entrega anual de Woody. A la historia le falta forma y personalidad. Claro, a ver, una película al año no puede ser del gusto de todo el mundo. Tarde o temprano, Woody Allen, lo que decíamos aquel día que comentábamos... Es complicado, ¿no? La película es complicado estar on the top cada año. Y serán muchos películas de encargo también. No, y aparte, como decía aquella, estar siempre en el candelero o en el candelabro... Cuesta. Continuamos, Mil noches, una boda. A Party Girl, 95 Minutos, de Francia. El director, a ver si lo digo bien, Marie Amashoukeli-Barsak, de Claire Burger y Samuel Zeiss. Tres directores, el guión de los mismos, música de Alexander Lier. La fotografía es de Julian Pupar. El reparto, encabezado por Angelique Lichtenberger, Joseph Burr y Mario Theis. Es una película dramática en la cual nos cuenta la historia de Angelique, que tiene ya 60 años, pero le sigue gustando la diversión en los hombres. Por la noche, para ganarse la vida, les hace beber en un cabaret cercano a la frontera alemana. Con el tiempo, los clientes escasean y acepta casarse con un asiduo que se llama Michelle. Retrato de una mujer libre que ha regido vivir su vida al margen de la sociedad convencional. Comentar que he tenido varios premios, por ejemplo, en el premio vecino europeo nominado al European Discovery, Mejor Opera Prima, o en el Festival de Cannes, Mejor Opera Prima y Mejor Reparto. Y también en el Festival de Gijón estuvo en la sección oficial de largometrajes a concurso. Escuché, Diane, yo en vi y veo a 10 años pasados aquí. Nos ha rechazado algunos y nos rechazamos a perder los otros. No es porque hay alguien que podemos salvar. El amor no tiene nada a ver ahí, malduevo. Infelizmente, los sépticos serán confondidos. Esto es Momi del 2014 también, 140 minutos del país de Canadá, director Xavier Dolan. Un Xavier en catalán, igual es un director catalán que está trabajando allí. La música de Eduardo Nollá, no lo conozco. Fotografía, André Turpin y el reparto encabezado por Andorval, Antoine Olivier Pilon y Suzanne Clement. Es un drama familiar en el cual nos cuenta la historia en un Canadá ficticio, en donde se aprueba una ley que permite que los padres angustiados abandonen a sus hijos enfermos en el hospital. Sin embargo, Diane Desprez, una valerosa viuda, decide educar ella misma a su hijo Steve, que padece ADHD. Ana, una misteriosa vecina, les ofrece su ayuda. La relación con esta generosa mujer se hace cada vez más estrecha y surgen preguntas sobre el misterio de la vida. Solamente deciros que en el año 2014, Festival de Cannes, premio del jurado. Y os voy a leer la crítica de Peter Deburg de Variety. Un divertido, desgarrador y sobre todo original trabajo del infante terrible canadiense, Xavier Dolan. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Ouija del año 2014, 90 minutos, de Estados Unidos, del director Styles White, guión de Julian Snowden, Styles White, música de Anton Sanko. La fotografía es de David Emmerichs. El reparto Olivia Cooke, Anakoto y Darren Kagasov. Bueno, es una película de terror sobrenatural en la cual un grupo de jóvenes utiliza la Ouija para contactar con un amigo que ha fallecido. El problema surge cuando quieren convocar y sin darse cuenta lo hacen, una presencia oscura. Es la adaptación del juego del tablero de Lasbro. Bueno, hay varias críticas y son bastante malas todas. Y tenemos aquí la gran Claudia Pulsio Saturay que ha dicho Una película sobre invocaciones fantasmales mortalmente aburrida. Uy, empezamos mal. Y excesivamente trillada. Puntación 1 sobre 4. Sobre Ouijas, mortalmente aburrida. Hombre, la sinopsi es de aquellas que dices... Esta semana vengo muy castigadito en este tema, ¿eh? Venimos, Josemaría. Sí, claro, es que últimamente... Últimamente es que... Tenemos que hablar de Gregorí Peck. Venga, esta puede estar muy bien. En la última aventura de Robin Hood, Last of Robin Hood, del año del año pasado, Estados Unidos, del director Richard Glatzer, Wash Westmoreland, el guión de Richard Glatzer y el mismo Westmoreland, y la fotografía de Michael Simmons. El reparto Kevin Kline, Susan Sarandon, Dakota Fanning, Brian Budd, Max Cassella y Sean Flynn. Buenos actores. Bueno, es un drama biográfico y es cine dentro del cine. Es un biopic sobre la decadencia del actor hollywoodiense Errol Flynn, en este caso está encarnado por Kevin Kline, cuyos últimos años estuvieron marcados por su gran adicción a las drogas y al alcohol. En medio de una vida turbulenta, llena de amoríos y botellas de vodka, este playboy mantuvo una relación con Beverly Adland, Dakota Fanning, una actriz de 16 años a la que conoció cuando él tenía casi 50. La madre de la chica, Susan Sarandon, vio en esta relación la gran oportunidad de que su hija, que solo había interpretado pequeños papeles, alcanzara el estrellato. Bien, puede estar bien. Había intereses por todos lados. Kevin Kline se parece a... Bueno... A Errol Flynn, con el bigotito y la edad y tal. Tal como lo maquillan y tal. He visto a Tyler y está muy bien caracterizado. Yo estaba pensando que si el Sálvame hubiera estado en esos años, igual este ya se hubiera encomendado el estrellato sin pasar por la cama de Errol Flynn. Os voy a leer la crítica de Lou Lómenig de New York Post. Elegante, atractivo y autodestructivo. Kevin Kline nació para interpretar a Errol Flynn, puntuación 3 sobre 4. Bueno, José María, ¿qué te han parecido los estrenos de esta semana? Bueno, hay dos o tres estrenos interesantes, eh. A Riley Scott, este de Éxitos y Dioses en 3D, puede ser épica. Vamos a ver si supera a la grande de Cecil B. Demir con Charlton Heston. No lo sé. Eso era una, pues un para las mayores de esa película, pero... Pero bueno, este director tiene una trayectoria que lo puede intentar y puede ser un éxito. Veremos, veremos. En 3D también es interesante, ya veremos. Después tenemos Ouija, una película de terror, ¿no? Sí, tenemos la última de Woody Allen, que bueno, es dos años 20. La luz de la luna. Una película de los años 20, la época del jazz, una que se hace pasar por la adivinadora, bueno. Y la última aventura de Robin Hood. Ah, también, está muy bien. De cine dentro del cine, esta puede ser curiosa. Sí, 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 de Kevin Kline, que hace el papel de Errol Flynn, cuando, bueno, la época última, en la que estaba corizado, rogado. Era actif de 16 años, cuando él tenía ya 50 y tantos. Bueno. Bueno, ha ido todo un poco. Sí, pero más interesante. El nivel ha subido esta semana. Y para hablar de nivel, vamos a ver una película de la sección filmoteca. Sí, una película de terror del año 76, que... Que causó escuela en esa época. En aquel momento, ahora igual, el verla no te produce el mismo miedo que te produjo cuando la viste. No, claro, eso es verdad. Una banda sonora impecable de Jerry Goldsmith, que ganó un Oscar. Y, bueno, es una película, un clásico de todos los tiempos. La profecía. Vamos a ver el cine. You've heard the warnings. It's just a church. Something wrong? No, he's just trembling all over. You've seen the signs. It's a birthmark. Three sixes. Now the time has come. Damian, it's all for you. Your wife is in danger. This is my age. Gregory Peck, Lee Remick, The Omen. If this is the truth, where does it end? Bueno, ¿qué te ha parecido la profecía? Hombre, a mí esta película, la verdad es que me encanta. Vale, que ha envejecido, ya se han hecho muchas de este tipo. Tenemos que decir que es la primera que trata el tema del anticristo. Sí, y estaba planteada igual más como un thriller que como una película de terror en su vida. Eso que querían el director Richard Oren y Gregory Peck, que se enfadaron cuando en la promoción decían que era una película de terror. Sí. No era el objetivo, pero yo creo que también el montaje ayudó a que la película se introdujera o se publicitara como película de terror. Mira, costó 2.800.000 dólares y recaudó casi 61 millones de la época. Unos muy buenos ingresos. Es una película que al principio le ofrecieron el papel protagonista a Chadron Heston y luego a William Holden. Sí, pero Chadron Heston, como nunca había hecho películas de terror, dijo que no se veía en ese papel. Y al final hizo Gregory Peck. Sí, que para mí no es una de sus mejores interpretaciones. Está un poco demasiado inexpresivo, un poco demasiado encarcalado en el personaje. Tiene cara de preocupación porque su hijo es el diablo y lo quiere matar. Sí, no lo expliquemos como acaba, pero bueno, su intención es... ¿Por si acaso no os regaláis a los niños ninguna bicicleta? Y no tengáis una casa con escaleras. No, y que la madre no juegue ninguna planta arriba, por si acaso. Bueno, es una película de terror. Ha pasado como una película clásica y aunque el tiempo no le ha ido a su favor, se puede ver y bueno, es una película que la podréis ver. Es una película de la música que ganó el Oscar. Sí, sí, sí. Pues nada, José María. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Volveremos la semana que viene. Con más estrenos. Hasta la semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!